Esto es para ti, ingrata Ya soporté tu ingratitud, el filo de tu fria crueldad Y me aguanté, porque yo respeté, tus sentimientos Pero por favor, respétame también Si te encontraste a un nuevo amor Felicito está muy bien Mas por favor, fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver, me cato mi dolor Déjame siquiera, asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue prendido Entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarte, ya verás Ingrata Si te encontraste a un nuevo amor Te felicito está muy bien Más por favor, fíjate ante quien Vas presumiendo Vas presumiendo No me quieras ver, me cato mi dolor Déjame siquiera, asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue prendido Entre las llamas que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme, ya verás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!